¡Open Gangnam Style! una serie de canciones que versionan tontamente esta canción famosísima la primera de ellas, por ejemplo es una versión que hice de un grupo que se llama Los Duchaitos Los Duchaitos creo que estamos aquí con ruidos estaños, pero bueno la versión de Los Duchaitos es no esperéis voces agudas la canción se llama Men Gorilao y y ya veréis lo bonita que es Voy a la playa y estoy hecho un primor mi bañador turbo y mis gafas de sol me pongo a ver esos cuerpos de fresa hombres, mujeres y viceversa y me pongo mal de ver aquello no puedo con tanto cuerpo bello se me corta el flujo así de cuajo me tengo que poner boca abajo se me pone el cuerpo raro se me hinchan las cositas del pantalón Men Gorilao se me da vuelta en los ojos sudo mucho y ando cojo Men Gorilao Men Gorilao Men Gorilao Men Gorilao Me quedo tarde y pongo el televisor Salen muchachas que lo enseñan todos, yo me intento controlar Pienso en la cara de Natia Pascal y me echo agua y pienso en que lo comía pueda volver Lo paso mal y pienso en que Platuna me venga a cantar Se me pone el cuerpo raro, se me hincha las cositas del pantalón, me engorilao Se me da vuelta a los ojos, sudo mucho y ando cojo, me engorilao, me engorilao Estoy salido, estoy malito, con esto del calor Voy por la calle con cara de bulto En la disco bailando a Kenny G, cubatita en mano para ser feliz De pronto veo, así de reojo, un pechito tercio y se me van los ojos Y me pongo a mil, me voy pa' allí, he hecho un auténtico berraco Le pido el móvil, me dice que no, me mira como si fuera un troll Se me pone el cuerpo raro, se me hincha las cositas del pantalón, me engorilao Se me da vuelta a los ojos, sudo mucho y ando cojo, me engorilao, me engorilao Ja, 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 me engorilao, me engorilao Ja, 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 me engorilao Me engorilao Me engorilao Como como aguanta la presión, eh Los duchaditos me engorilao ¿Valoraciones? La cara de mil colores A mí me ha encantado el recurso de estrangular a un gato, o sea, es impresionante ¿Cómo? ¿Estrangular a un gato? ¿Cuándo? Mira, mira, aquí mismo Y pienso en que lo comía pueda volver Lo paso mal y pienso en que Platuna me venga a cantar Me engorilao Ja, 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 ja Ahí es justo cuando estrangula al gato Un gato estrangulado Eh, bueno En realidad es uno de los cantantes que tiene esa facultad de parecer un gato estrangulado Ja, 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 ja A mí la canción me parece éxito del verano Ha habido otras peores Eh... Pero es que la frase esa de Algo se me pone raro en el cuerpo Y se me hincha la cosita del pantalón Me engorilao Se me pone el cuerpo raro Es que la he escuchado mucho esta Además esta La conocía desde tiempo ya Se me pone el cuerpo raro Se me hincha la cosita del pantalón Me engorilao La segunda es aún peor También lo aviso Aquí ya se esfuerza Eh... Aquí ya se esfuerza por poner la voz típica de los Bee Gees Porque en esta primera Vemos que no se lo han currado La canción se llama Mi cojón Y claramente tiene sentido ya que se llame así Te preguntarás por qué coño tengo yo La voz así, de esta manera Viciéndome la otra mañana Me pillé un cojón con la quemallera Y me quedé con esa voz Entre pitufo y maricón Y al hablar Me escucharás Paré con una gata pisa Corta el coche y llévame al parque San Antonio Que ya no puedo más No puedo más Otro día yo me pongo calzoncillo Y echo el culo pa' atrás El culo pa' atrás El culo pa' atrás Ja, 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 ja Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ja, 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 ja Ay, qué dolor Ay, qué dolor No puedo más Me relaje Y no miré Lo que venía por detrás Fui silencioso Como una hiela Y me metió la barra fiela Con el coche llévame al parque San Antonio Que ya no puedo más No puedo más Otro día te lo juro Y te lo hiré el culo en la ducha Y miro pa' atrás Miro pa' atrás Ja, 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 ja Ay, qué dolor Ay, qué dolor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El maricón! ¡Ay, qué vergüenza! ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago con esta voz? ¡Ay, qué vergüenza! ¿Qué hago con esta voz? ¡Ay, qué dolor! ¿Qué preguntarás por qué coño tengo yo? La voz así, de esta manera, vistiéndome la otra mañana, me pillé un cojón con la cremallera Y me quedé con esa voz, entre pitufo y maricón, y al hablar, me escucharás, parezco una gata pisa Coge el coche y llévame al parque San Antonio, que yo no puedo más, no puedo más Otro día yo me pongo calzoncillo y echo el culo pa' atrás, el culo pa' atrás ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué vergüenza! ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago con esta voz? ¡Ay, qué vergüenza! ¿Qué hago con esta voz? ¡Ay, qué vergüenza! ¿Qué hago con esta voz? ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¿Tú estás acopulado? ¿Repetimos el momento, por favor? ¿Repetimos la frase? ¡Ay, qué dolor! Me han dejado la voz También utilizan al gato, te lo digo yo Sí, también, también lo utilizan La frase... Es que no me acuerdo, esta no me la sé tanto Bueno, este tío, es que claro, cuando alguien, su nombre musical es Tito Escroto, pues salen cosas así, o sea, tiene versiones de canciones como, por ejemplo, Colgando en tus manos, que se llama Buscando un polvazo, Mi palomino y yo, de Alejandro Sanz, no sé, una serie de barbaridades que se han ido ocurriendo, muy recomendable, bueno, no, pero... Sí, sí, muy recomendable. Vale. Aitor, para tu lista de canciones así, más, pues eso. Puede ser mi próxima portada. La última canción es un clásico, es lo mítico, que por cierto, el recurso de que tengo a la voz así, porque me han pillado los cojones con algo. Con la cremallera. Aquí la cremallera, pero en la próxima, que es la mítica canción del informal, la del pelo para atrás, pues también ocurre. Lo que pasa es que es una canción más currada. Por cierto, recomiendo el vídeo, porque las demás son canciones solo, pero esta tiene videoclip. Muy visto, pero videoclip para que lo busquéis. El pelo para atrás del informal. Yo ya lo sé, cada vez que me ves andar, crees que estoy muy mal, que no soy normal. Voy petao, ¿qué más te da? Tú ya sabes que funciono igual que sí. Tengo bacalao, yo prefiero ir desfasao. Quiero huir a cabanes y que vuelva el un, dos, tres. Lleva ni ventrón en mi pelo, no se mueve, llevo el pelo para atrás, el pelo para atrás. Para darle a brillo, lo peino con cepillo, todo el pelo para atrás, el pelo para atrás. Ja, 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 el pelo para atrás, el pelo para atrás. Ja, 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 el pelo para atrás. Ja, 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 ja. Yo ya sé, tú también te preguntarás, ¿qué haces un macho así? Con la voz tan mal me paso jugando al baloncí en un penalti. ¿Qué pareja pasada? Claro, sí. Venga ya, levántate, déjame ya, ¿qué voy a hacer? Ya no sé cómo cantaré Lleva ni me truene mi pelo No se mueve y llevo el pelo pa' atrás El pelo pa' atrás Vaya pesadilla me jodí las criadillas Pero el pelo pa' atrás El pelo pa' atrás Ah, 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 ah No puedo más, pero el pelo pa' atrás Ah, 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 ah El pelo pa' atrás ¡Yeah! Que Dios me amare Sin genitales No sé cómo cantaré No seas toquete Canta en falsete En falsete cantaré Ya lo sé Cada vez que me ves andar Crees que estoy muy mal Que no soy normal Voy petao Que más te da Tú ya sabes que Yo no igual mi rapado Ni New Wave Ni melenas Ni tu pez Dejadme ya Yo solo sé Que bien peinado moriré Lleva ni me truene mi pelo No se mueve y llevo el pelo pa' atrás El pelo pa' atrás Para de que brille la piel Y yo no se pilla todo el pelo pa' atrás El pelo pa' atrás Ah, 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 ah El pelo pa' atrás El pelo pa' atrás Ah, 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 ah El pelo pa' atrás Ay, ah, 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 ah ¡Ay, qué pesado este castrado! Que se calle de una vez, no me caeré Ay, como grita, creo que le mataré El meloma, mi tra... ¡Ama esa rupita! Estos galudantes son unos mariconcillos No tienen huevecillos, están castradillos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, niño! ¡Dale! ¡Alecina! Ese cuerpo, la potencia, el quererte uno mucho es igual que quererte uno siempre ¡Alecina! ¡Guitarrita con arte! Yo por lo menos la recuerdo con mucho cariño No sea esto que te canta en falsete Así es como empezaron a cantar los Bee Gees Es la explicación de un mito ¿Valoraciones? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? ¿Mengorilao, mi cojón o el pelo para atrás? Es que la de Mengorilao Es que la de Mengorilao es un puntazo Pero si esta tiene videoclip, a lo mejor también Esta es del informal La canción la canta Miki Nadal Con Florentino Fernández, Javier Capitán, Feli Suco Creo que eran esos Es muy potente esta O sea, tiene... Y aparece Pati Zacón en el videoclip, pero no canta Ahí ya decae un poco Sinceramente Entonces la del cojón Creo que la estáis echando un poco para atrás Es que... Es que mi cojón Yo por lo menos me siento identificado Y es que no me hace gracia A pillarte un cojón con una cremallera ¿Te sientes identificado? No, no O sea, no, pero que me pongo en la piel del tío y es que no... Aquí en la otra le chutan un penalti Y se queda así el pobre Sí, pero es que no le he pillado, lo del balompié que chuta un penalti y que... Y lo ha parado y imagino que dónde Ah, vale Que lo ha parado bien Esa es la clave y por eso luego tiene que cantar el falsete Porque no... A mí es que el gato estrangulado de Mengorilao El gato estrangulado de Mengorilao Es especialista, ese tío... ¿Cómo se llama? No me sale... Bueno, da igual Te lo diré, te lo diré luego en privado Ese tío es especialista Suele hacer gatos estrangulados todos los días O sea... Se despierta de una mañana y en vez de bostezar hace... Eso, es su especialidad También, muy recomendable la canción Yo siempre compro en el chino también, de los duchaitos O sea, para que conozcamos también ¿Eh? ¿Yo siempre qué? Yo siempre compro en el chino Es el nivel por el que se mueven Sí, lo entiendo, lo entiendo De verdad, recomendable Es incluso mejor que esta Yo creo que nos quedamos en realidad con el pelo para atrás El pelo para atrás Es que esa es la mítica Esa es la mejor, la he dejado para el final por eso Hacer de lunes otro sábado Por fin es lunes Con Carlos Segura Haciendo juntos Juntos, juntos Juntos, juntos Juntos, juntos Juntos, juntos